Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar. Yo soy Lobo y hoy ni traemos ninguna review ni ningún versus. Hoy traemos un aviso que nos ha mandado New Marvel, evento de preparación para la actualización de julio. Este es el fragmento DCM del equipo Marvel Feature 5. Como todos ustedes saben, el mes está llegando a su fin, lo que significa que pronto habrá una nueva actualización. Para ayudar a todos a prepararse para la próxima actualización, hemos configurado un evento de preparación de actualizaciones. Primero, gana algunos tokens completando las misiones previas al evento e intercámbialos por varias recompensas en la tienda del evento después de la actualización. En segundo lugar, asegúrate de dar donaciones a la Alianza para recibir artículos útiles como puntos de bots, entradas ocultas, etc. Disfruta de la doble donación y el evento de tienda Alianz. Por último, aproveche el evento Bonus Cristal y gane recompensas dependiendo de la cantidad de cristales que gaste durante el periodo del evento. Puede obtener una variedad de recompensas que incluyen un boleto de megarrang de 6 estrellas. Utilice estos eventos para prepararse para la próxima actualización de julio. Pronto. Bueno, ¿qué significa esto chicos? Significa que la semana que viene, el miércoles que viene, ya tenemos la actualización en marcha, así que comenzará el evento este miércoles y terminará el miércoles siguiente. Con lo cual, el miércoles que viene ya llega Spiderman junto con Misterio en T3, que ya ha salido uno de los sneak peeks. Ya nos adelanta que, además del traje de Spiderman, que seguramente sacará dos que se harán sinergia, tendremos también el T3 de Misterio. Aquí tenemos la preparación del evento de tokens. ¿Qué tokens nos van a dar? Pues supongo que nos darán a Spiderman y a Misterio, algo que será, para la gente que ya lleva mucho tiempo jugando, será algo inútil, sinceramente, porque ya hace ya mucho tiempo que la gente está recopilando y recolectando biometrías de Misterio. Yo por lo menos llevo ya meses, bueno, un mes o así recolectando biometrías y la verdad es que me parece que tengo unas 1400 o 1600 biometrías de Misterio, con lo cual, a no ser que saquen un personaje nuevo, que como no tengo ni idea de si van a sacar a alguno o no, se estaba hablando de que los mismos sacaban a Scorpio, no tengo ni idea, pero el tema está en que van a haber un evento de tokens que nos van a dar para poder cambiarlo por biometrías. ¿Cuáles? No sé, seguramente Spiderman y Misterio, seguro, y si sacan algún personaje nuevo free, pues quizás lo coloquen, aunque creo que si sacan algún personaje nuevo va a ser estilo 2600 cristales y si te dan el personaje. Digo yo, no creo que New Marvel haga una actualización todo gratis, eso no se lo cree nadie. Algo tienen que sacar y si sacan algún personaje, será algún personaje premium o, como ya he dicho, con un coste de 2600 cristales, como se ha hecho, por ejemplo, con esta última actualización, con Jubilo, que fue premium, y con el hombre de hielo, que era en un paquete de 2600 cristales. Aquí tenemos lo que nos pueden dar, aquí 20 de energía, piedras nombre del caos, pasafases, 5000 de oro, 5000 de oro, una maravilla. Bueno, poquita cosa, la verdad, sinceramente, no son grandes cosas, tendremos que ver qué es lo que dan en la tienda la semana que viene, a ver qué premios nos dan. Luego aquí tenemos lo que os he comentado hace un momento, donar dinero a la alianza, ahora nos da un doble de tokens. Y se pueden comprar en la tienda objetos especiales por este evento, que podemos comprar plumas fénix, cristales macran, antimateria, piedras nombre del caos, tickets de pases ocultos y puntos de aumento. Yo de aquí, sinceramente, lo único que suelo comprar son los puntos de aumento y los tickets para pasar misiones especiales, para pasar rutas ocultas, es lo único que suelo comprar. Lo otro, la verdad que no merece la pena, porque te den 15 de antimateria o 15 piedras de oro del caos, gastarse los tokens esos, prefiero gastarlos en cosas realmente interesantes. Yo recomiendo, como ya he dicho, los puntos de aumento, que son súper importantes, y los tickets ocultos para misiones especiales. Luego aquí tenemos, como os he comentado hace un momento, tenemos el bonus de Cristal Event, o sea que gastar cristales y nos va a dar unos premios. ¿Qué opino yo sobre esto? No gastéis nada, no gastéis nada, y menos 10.000 cristales para que te dé un ticket de rango de 6 estrellas. Me parece irrisorio 10.000 cristales gastárselos en eso. Casi prefiero tirarlos, probando a ver si me toca un CTP, que gastarlos para conseguir un ballet de 6 estrellas. No merece la pena, sinceramente, no merece la pena. El que quiera gastarlo, que lo haga, porque los cristales son suyos, están en su cuenta, que hagan lo que quieran. Yo, personalmente, no recomiendo gastar los cristales, y menos justo cuando viene una actualización. Tener en cuenta que no va a ser una actualización que sea todo gratis, eso es imposible, no ha habido ninguna actualización que haya hecho New Marvel que sea todo gratis, con lo cual, prefiero, sería más razonable guardar esos cristales por si sale algún personaje, que seguramente saldrá algún personaje nuevo, y tal y como está actuando New Marvel últimamente, seguramente será bajo pago de 2.500 cristales, más luego 1.250 para que nos sigan dando biometrías. Así que, de momento, esto es toda la información que nos ha dado New Marvel. Ya sabemos, ya ciencia cierta, que el miércoles que viene ya tenemos actualización, así que, ya tenemos a Spider-Man, aquí a la vuelta de la esquina. Y bueno chicos, simplemente era para informaros de todas las novedades de New Marvel, ya de momento todavía no hay nada más, cuando salga algo más, lo colgaremos en el canal, para que estéis informados en todo momento de todo lo que ocurre en New Marvel, y en el juego Marvel Future V. Esto ha sido todo, luego se despide, nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por ver el video.